¿Será cierto que Cholo Maridueña será ace en One Piece? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Aquí en Perú existe un canal de streaming digital llamado La Ror Network, conducido por Carlos Orozco, un reconocido creador de contenido. En su más reciente programa tuvieron como invitado a Mario Cortijo, un actor peruano ya conocido en el medio. Entre distintas preguntas, en algún momento al actor se le escapó un curioso comentario. La frustración, ahora en este proyecto de One Piece, va a salir la temporada 2, hay un amigo que se llama Lucas Amorín, que es un actor, que es de Brasil, y el personaje es de Brasil, y él se obsesionó con el discurso de yo debí ser ace porque yo soy brasilero y ace es brasilero, y lo está actuando el Cholo Maridueña. En este comentaba que su amigo Lucas Amorín no habría sido seleccionado en el casting de Ace para la serie de One Piece de Netflix, sino que Cholo Maridueña fue el elegido. Esto se le habría escapado al actor, pero no es oficial. Recordemos que dentro de los rumores, Cholo Maridueña es de los actores que tiene más posibilidades de ser escogido, ya que ya cuenta con un contrato con Netflix y se le habría visto en reuniones con Iñaki Godoy, así que esto no suena tan descabellado. Sin embargo, Mario Cortijo es amigo de Cholo Maridueña y también de Lucas Amorín, un actor brasileño que se hizo muy popular con su cosplay de Ace, y el gran parecido que tiene con este personaje. Muchos fans quisieran que él sea elegido, pero con lo que dijo el actor peruano se anulan las posibilidades. Ambos son buenos candidatos, pero esto lo decidirá Netflix en las siguientes semanas. ¿Y tú? ¿A quién prefieres? ¿A Cholo Maridueña o a Lucas Amorín? ¿A quién prefieres? ¿A quién prefieres? ¿A quién prefieres?